¿Qué es el gran despliegue? 100 voluntarios que harán vida durante lo largo y ancho de este recorrido de 80 kilómetros de San Cristóbal a la Grita. Son 11 puntos que va a tener Protección Civil Táchira desplegados, que empiezan desde Mesa Aura, El Zumbador, Fundaceta, el Parque de Angostura, un punto medio que es en Santana, que es para los peregrinos, que es un trayecto largo entre el Parque de Angostura y la Quinta, el punto de la Quinta, el punto del santuario, un punto en Ceboruco, un punto en Pueblo Hondo, y un punto en lo que es el trayecto de Fundación hacia la Grita. Esto con un despliegue en cada carpa de nueve personas, nueve personas que atenderán las 24 horas del día a partir del viernes 3 de agosto hasta culminar la actividad de Santo Cristo el 6 de agosto, finalizando la tarde. Todo nuestro personal estará atento y presto para cumplir cualquier labor de rescate, cualquier labor de primeros auxilios a todos los peregrinos y a todos los turistas que van a hacer vida en la Grita en estos 408 años del Santo Cristo. También contará con cuatro ambulancias que se desplegarán por este recorrido y seis motos para estar dándole cobertura a todo lo largo y ancho de este largo recorrido de los peregrinos.